Yo, hey, yeah, yeah Evercold, baby, lyrics, on the beat Be like on the mic, dice, yo Bienvenido a la 100K 150 No siento la cuenta, ya subí las ventas Fumulo en la cuenta, números no restan Domino en la orquesta, te doblo la apuesta La apuesta del sol que se mira muy lenta Tengo alienta menta, mejor te lamentas Ya no la rentas, soy de otro planeta Te digo la neta, no rifan tus letras Si quieres un verso, ojito de escribirlo A ver si el estilo no te sale mal O si hay un problema, pudieras decirlo Ojo, quedarte en sigilo y guardar Un tema también pudieras subirlo Yo no te prometo que voy a escucharlo Porque yo nací para el sueño vivirlo Y usted únicamente va a poder soñarlo Entonces no me digas que la liga la siga Depuerto, depuerto formal Porque sabemos que no hacemos ni rompemos De la misma forma la instrumental Para que te quede claro y no se te haga raro Mi flow está cabrón, no es normal Toda la gente lo siente, vela a mí Te pásale el siguiente Bienvenido al festival Yo soy genial, tú lo haces tan mal Si así comienzas, no imagino el final Eres la opcional, la fenomenal Bastante normal, muy similar A lo habitual, no fluyes igual Un curso online, yo te voy a dar De cómo entrar, de cómo bajar, de cómo escucharlos Bajo tu rap Y encima como una bomba de Hiroshima Yo voy a estallar Mi placa en tu casa la voy a estallar No se va a borrar, le vas a intentar A querer lavar, la vas a captar No vas a topar lo que voy a dar De flow woman party También para tu paladar Algo bastante nuevo en el juego del rap Ve lo que traje, daré algún jarabe Pa' que no te trabes O pa' lo que sabes, mejor que te bajes Que no te rebajes Capaz que te quito los fajo y los fajes Mejor que te calles, pa' que no la falles Déjala ya calle, no te escucha nadie Tampoco eres alguien mejor que te apartes Así que como un disco pendejo no rayes Aquí yo sigo, pierdo bien arriba Y tú todo tonto que da la deriva Yo en alta mar con los sueños arriba Y a ti se te bajo toda la autoestima Derribando, derribo like el fútbol Portero, verguero, high, tienes tu gol Ya perdí el control La luz la baja, por favor Que comience el show La luz la baja, por favor Ya Ey Lilac Ya Dears on the fucking beat, bitch Ya Lo 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 Gracias.